Aplazada al 2021 la cumbre del clima que debía celebrarse en Escocia a finales de este año. La COP26 debía desarrollarse en Glasgow tras la COP25 de Madrid. Es otro de los aplazamientos debido al COVID-19 que, por otra parte, ha mejorado el medioambiente gracias a las medidas de confinamiento. Pero para el presidente de los Amigos de la Tierra en Escocia es una mala noticia. Es realmente importante actuar rápido para reducir las emisiones. 2020 es un año crucial porque es la fecha en la que el Tratado de París, que fue firmado en 2015, entra en vigor. Con lo cual se suponía que en noviembre debíamos tomar decisiones importantes para implementar el acuerdo y ahora todo se retrasa. En Twitter, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha mostrado su decepción, pero subraya que es la decisión adecuada. Esta semana el gobierno escocés anunció que el Secarena, donde se tenía que celebrar la COP26, se va a convertir en un hospital de campaña para hacer frente a los casos de COVID-19.